... Tras los fuertes sismos percibidos en distintos puntos del país, vuelve a estar presente la duda que tan preparados estamos para un eventual catastrofe, sismo, tsunami o alguna emergencia de importancia. Sobre esto opina los huinenses. Yo pienso que sí, porque en realidad en la zona central y nosotros a partir del 85 estamos claritos que cualquier momento puede venir algo, pero pienso que efectivamente en el rol de profesora los colegios también han estado preparados a través de los simulacros que se hacen, que se llaman Operación Daisy. ¿Y usted en su casa cómo lo hace? En mi casa yo aprendí de chica a no tener miedo a los temblores ni a arrancar, sino que buscar lugares seguros donde uno protegerse. Igual está preparado porque más que nada en los colegios hacen... ¿Plan Daisy? Plan Daisy y esas cosas que le enseñan a la gente más que nada. Así que creo que igual son... Es fundamental eso, que la gente lo vaya viendo mejor y... Oye, cuéntanos, en tu caso, ¿cómo te preparas tú para, no sé, de repente los temblores, los terremotos? Los lugares más seguros, como dicen siempre, en el patio, estar alejados de los cables, no desesperarse más que nada. A tener calma. A tener calma, sí. En cierto modo yo creo que ni aquí en Chile ni en ninguna parte estamos bien preparados para soportar. ¿Por qué? Por la construcción en líneas generales, la línea de construcción. Aún cuando Chile es uno de los países que sí está preparado para... Tiene mejor preparación arquitectónica para hacerlo, pero no lo suficiente. ¿Y los colegios, si supieran ustedes, están preparados para... Con el último sistema de construcciones, claro que no. Ha demostrado todo el Estado chileno que no hay una gran preocupación por la construcción en sí, en líneas generales. Yo creo que siempre hay que tratar de estar preparado. Que se ha avanzado, se ha avanzado. Pero yo creo que todavía queda camino. Ya. ¿Y cómo se cuida usted, por ejemplo, de los temblores? ¿Cómo en su casa, por ejemplo? Bueno, uno tiene que tener en la casa algunas cosas definidas. Es decir, con la familia tener definido dónde se van a reunir en caso de alguna emergencia. Tener algunos alimentos básicos, agua. Posibilidades de vivir fuera de la casa, de una carpa o algo así. Eso hay que tenerlo. Puede que nunca se use, pero hay que tenerlo. Yo creo que sí. La gente ya sabe lo que tiene que hacer ante un movimiento fuerte. Y sabe que un ratito, si el movimiento sigue y se va a caber, va a arrancar a un lugar más seguro. Así que yo creo... ¿Y en su casa cómo está preparado para recibir un terremoto? ¿Tiene sus cosas guardadas? Bueno, indudablemente que estamos preparados. Si hay que arrancar y volar, hay que tener agua, algunas cosas. Tener una cosita con una linterna. O sea, está preparado con los elementos más esenciales. Ah, ya. Es que... ¿Así se prepara usted entonces? Así, por supuesto. ¿Está preparado entonces? Sí, sí. Y yo creo que el resto de la gente también, por supuesto. ¿Qué le diría a usted a los buinenses que no están preparados? Bueno, que están constantemente viendo las noticias, televisión y radio. Y la gente está escuchando a través de la radio y televisión. Que hay que prepararse los elementos esenciales que hay que tener. Así que, más que eso ya... No, yo creo que no es suficiente. Los buinenses opinan sobre la serie de sismo y el temor de algunos ante una eventual emergencia y conocer qué es lo que tienen que hacer en caso de alguna de ellas.